Bueno, Alejandra Morrero, Alejandra, ¿cómo se define? Yo me defino como una mujer, y para definir una mujer no hay palabras. Somos todo un abanico de posibilidades. Bueno, usted es una de las actrices más adoradas por su público. Hablemos un poco de esos personajes y ese recorrido en el mundo de la televisión. Pues yo creo que ese amor, me lo he ganado a punta de amor, porque le he puesto realmente tanto amor a esta profesión. He hecho este trabajo siempre con tanta pasión, que yo creo que por eso hay tanta gente que le gusta lo que hago, porque lo he hecho con tanto compromiso. Mis personajes tantos y tan maravillosos, después de 35 años, de empezar una carrera que me ha llevado a lugares increíbles, pues hay muchos, muchos y muchos maravillosos. Tres, hablemos de tres, son muchos, pero tres. A ver, es la otra mitad del sol posiblemente, que no era uno, sino tres personajes al mismo tiempo. Posiblemente una de las series más importantes que he hecho en mi vida y que en ese momento que la estaba haciendo sabía que iba a ser algo muy, muy especial para mí. ¿Qué le puedo decir? El último Matrimonio Feliz, una de esas obras que me permitió explorar por medio de la televisión, este camino de la educación por medio del arte, cómo acompañábamos tantas mujeres y cómo fue de importante esa serie para las mujeres colombianas. Y que hablaba, por supuesto, de los problemas y de las vicisitudes de cada una de nosotras. En Azúcar interpretó durante dos temporadas un personaje que marcó mucho, mucho la historia, ¿no? Bueno, ese es un momento muy especial de mi vida. Azúcar me mostró la actriz que podía ser y ahorita en estos días encontré una foto de esa época, carajo, qué belleza, qué juventud. Y 25 años después repetir Azúcar haciendo el personaje de la tierra que él, pues fue un privilegio maravilloso para mí. Así que cada uno de los personajes que hago siempre me han dado un montón de regalos, ¿no? A veces me regañan, a veces los personajes me incitan a otras cosas, pero generalmente es un placer ponerme en los zapatos de otra persona. Alejandra, y toma usted el barco de Casaé, hablemos cómo, en qué momento le picó esa opción de meterse tan de lleno en el mundo, no solamente la actuación en el teatro, sino estar en la parte de hacer obras, de producir, de hacer todo este tipo de eventos. Yo creo que todos los artistas en un momento dado pensamos en abrir un espacio, en tener un espacio propio. Después de tantos años de hablar con la voz de otros, pues era importante empezar a hablar con mi propia voz y mi propia voz habla de... bueno, he ido desarrollando una directora que no me imaginé y mi trabajo está permeado, por supuesto, por todo lo que aprendí con Enrico en Aventura y lo que era su manera de trabajar y por supuesto por toda la locura y la desfachatez de Mayolo que me permite de alguna manera unir muchas cosas que en este momento me han encaminado por una dirección que nunca me imaginé que iba a hacer. Trabajó con artistas que no son artistas, con personas comunes y corrientes y realmente entender que cada ser humano es creativo y que cada ser humano tiene posibilidades artísticas es algo que para mí fue revelador y maravilloso. Bueno, cantidad de obras. Hablemos de obras, así que usted diga, wow, que es duro fue lograr hacer ese montaje en Casaé. Uy, por ejemplo, yo en Shakespeare. Trabajar Shakespeare después de tantos años de no haberlo hecho y de hacer un trabajo hacia un teatro contemporáneo, tomar esos textos tan absolutamente difíciles fue para mí una de las cosas más complejas que he hecho en la vida. Pero este arte tiene unas cosas muy hermosas y también muy peligrosas, es un riesgo todo el tiempo. Así que a veces estás haciendo algo que crees que va a tener un gran éxito y que a nadie le interesa y de pronto estás haciendo algo que crees que a nadie le va a interesar y que a todo el mundo le parece maravilloso. Así que el arte es un gran riesgo en la vida. Bueno, y ya seis años, Alejandra, al frente del festival. Ni con el pétalo de una rosa. Hablemos de qué consiste esta campaña. Bueno, pues ni con el pétalo de una rosa era una frase que nos decían nuestros, o por lo menos a mí me decía mi papá, para que me defendiera de mi hermano si llegaba a pegarme. Y yo cada vez que él venía y levantaba la mano, ni con el pétalo de una rosa. Es una frase que nos produce cierta seguridad a las mujeres y creo que las mujeres en Colombia necesitamos sentirnos más seguras que de alguna manera el espacio público es peligroso para las mujeres y qué decir de la casa que es el lugar más peligroso para una mujer. En un país donde 110 niñas y mujeres son abusadas diariamente, donde cada dos horas y media hay un abuso sexual. Tenemos que hacer lo que sea para cambiar esta realidad. Y bueno, nosotros desde el arte hacemos este aporte. Bueno, en esta versión 2019 vienen muchas sorpresas. Hablemos qué van a encontrar del 24 de noviembre al... Al 10 de diciembre. 10 de diciembre. 16 días, 16 días de activismo. Vamos a tener casa abierta, vamos a tener muchas cosas gratuitas para todos ustedes. Dentro de eso, la ciclovía, inscríbanse, www.niconelpetalodunarosa.org y reciba nuestra camiseta y los detalles que vamos a tener para todos ustedes. Lleguen temprano al Parque El Virrey y de ahí vamos a pedalear por las mujeres hasta el Parway. Pero esta vez va a ser una fiesta llena de colores, de polvos, de colores. Vamos a estar de alguna manera celebrando este hecho de estar en el espacio público. Las mujeres, ¿cómo le parece que menos del 30% de las mujeres sale en la noche a un espacio público? Así que muchas mujeres están perdiendo de todo lo que esta ciudad tiene para ofrecernos. Y esta es una manera de retomar y de tomar el espacio público de una manera lúdica. El 26, el 25, Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, tenemos un performance donde vamos a estar con la Secretaría de la Mujer y con ONU Mujeres. Y el 26, nuestra charla de Mujeres Poderosas. Esta vez Mujeres en el Periodismo, gratuito también para... ¿Cinco mujeres en el periodismo? Cinco mujeres periodistas. ¿Cuáles cinco mujeres van a estar ahí? María Elvira Arango, vamos a tener, muéstrame, Vanessa de la Torre, Camila Zuluaga, María Elvira... La garota se le olvidó. Bueno, y bueno, quienes deseen participar y apoyar toda esta fiesta que está organizando bajo el liderazgo de Alejandra Borrero, ¿qué deben hacer? Sencillamente inscribirse para recibir toda la información y por supuesto todo lo que tenemos para ustedes gratuitamente, pero también tenemos teatro, tenemos fiestas clandestinas, vamos a estar aquí en esta casa, va a estar bulliendo con este tema de la no violencia de género y sobre todo con el arte y todo lo que se implica convertirse en una mujer poderosa. Me quedaba invitarlos, tenemos exposiciones, tenemos performance, tenemos teatro, tenemos música, tenemos orquestas, tenemos todo alrededor de este tema de la no violencia contra mujeres. Esta es su casa, venga. Alejandra, y para terminar, el mensaje para aquellas mujeres que son víctimas de la violencia y no se atreven a denunciar. A las mujeres víctimas de violencia les quiero decir que todas hemos sido víctimas de violencia de una u otra manera. Que no le dé vergüenza, que empiece a hablar, que la violencia la puede matar, que naturalizar la violencia y justificarla, lo único que hace es ponernos en riesgo de muerte. Así que empiece, empiece por contarle a alguien, dígale a alguien y ni un golpe no lo permita, ni uno, ni el primero. Después del primero vendrán muchos más.